Nos creímos y éramos que nos querían despedirnos por allí Nos volvimos al caos, nos dormimos en los brazos El domingo se regresa por Madrid Y perdimos darme cuenta y nos da Desmontamos cada cariño en el red Me pusiste la luna en las manos Ella me siente un largo y un asunto Nos rompimos el alma en pedazos Me rellaman los años y no estás aquí Me niego a borrar los mensajes Prender fuego a la casa no sirve El amor cambia, nunca sentí bien Cualquier día la lluvia nos vuelve hasta sentir Sentir Corabiertos años